Las roturas, cuanto más roturas hay en una pared, o una pared que se está desmoronando. Después me acuerdo de un pacientito de 7, 8 años, que a la pared del lado izquierdo, le había puesto como si fuera, ¿vieron? Como cuando uno pone una madera para que no se caiga algo, entonces había atravesado así una madera como dándole, como si fuera un tutón en los árboles, como sosteniendo esa pared que se estaba desmoronando. También acá tenemos que aplicar lo mismo del simbolismo espacial que aplicamos en general, tanto para el lado de la hoja que tanto por el intradibujo. La parte izquierda va a tener que ver con las fortalezas o debilidades en el plano íntimo del sujeto y la parte derecha con las fortalezas o debilidades en el plano interpersonal, social.